Nos encontramos en la máxima casa de estudios y estoy en compañía del doctor Mario Hernán Mejía. Es el director del Departamento de Cultura de nuestra casa de estudios. Don Mejía, gracias por su tiempo. Para la televisión universitaria quisiera que nos hablara de los objetivos de la reunión que usted sostuvo este día con la rectora Julieta Castellanos. Sí, con mucho gusto. Bueno, tuvimos una reunión de preparatorio para informar sobre los planes de la dirección de cultura a la rectoría para también tener el apoyo que siempre la señora doctora ha brindado al tema cultural que en esta gestión de ella afortunadamente está constituyendo una prioridad la proyección cultural de la universidad. En ese sentido, pues está fortaleciendo la dirección de cultura. Vamos a incorporar dos coordinaciones que van a ser parte de la nueva estructura orgánica de la dirección. de igual manera, pues tenemos una serie de planes para crear un sistema de difusión cultural. Es decir, que la acción cultural que hace la universidad se haga de una manera más organizada, de una manera más articulada. Hay mucha vida cultural en la universidad, pero a veces está un tanto dispersa y la idea es crear mecanismos de coordinación en ese sentido. Así que por ahí van nuestros planes. A nivel de los centros regionales, doctor, cuéntanos cómo se va a proyectar esta dinámica cultural en los ocho centros regionales. Sí, los centros regionales forman parte del sistema de difusión cultural de la universidad. Está planteado de esa manera y con ello vamos a establecer mecanismos de articulación para que tanto de la oferta cultural que se hace desde el centro, pues también llegue a ellos y mucho de lo que sucede en los centros también nos venga a nosotros. En ese sentido, pues ya hemos iniciado algunas acciones con una ABS, por ejemplo, de San Pedro Sula, con una TEC Danli, principalmente a través del grupo gestor de lo esencial, que son grupos ya conformados en estas instancias y que han tenido a su cargo los temas de gestión cultural. Entonces, en principio requerimos fortalecer a estos grupos, capacitarlos, conformar también grupos de voluntarios culturales que ya varios centros regionales los tienen y que serían como nuestra contraparte para trabajar los grupos de gestores del programa lo esencial y el programa de voluntarios culturales que esperamos que en todos los centros, en los ocho centros, los logremos implementar para trabajar de manera coordinada con ellos. Así que el trabajo con los centros es fundamental de esa forma y con proyectos específicos que haremos con ellos. Señor director, ¿cómo nos puede usted resumir así como a grosso modo? ¿Cuáles son las actividades torales, por decir algo, de su programa 2015, su visión 2015? Sí, son varios programas. En principio, consolidar la estructura de la dirección. Estamos también lanzando la revista de la universidad, que es el órgano oficial de nuestra casa de estudios, dándole un formato mucho más dinámico, más abierto, con una periodicidad trimestral o semestral, eso lo vamos a terminar de definir en nuestra reunión con el consejo editorial que estamos creando para tal efecto. Y consolidar también el programa de voluntarios culturales, como mencionábamos, un programa amplio de difusión cultural en donde utilizaremos el complejo deportivo, por ejemplo, como un espacio cultural. Vamos a traer dos exposiciones importantes de una fundación que con sede en Barcelona. Vamos a exponer obras de Miró, que es uno de los grandes pintores internacionales, español, Joan Miró, así como una colección de La Vida y Sueño de Salvador Dalí, que también vamos a traer de Barcelona para presentarla en los espacios universitarios, como el CAC, pero también hacer unas réplicas de gran tamaño que vamos a colocar en el Palacio de los Deportes y que vamos a circular también en los centros regionales, de tal manera que el trabajo de difusión cultural sea el epicentro de Ucigalpa, pero que irradie a los otros centros culturales. De igual manera, tenemos contemplado un par de seminarios internacionales para abordar temas como la economía creativa, que es un tema en nuestro medio bastante novedoso. Cuando hablamos de economía creativa, hacemos referencia a, por ejemplo, disciplinas que no son tradicionalmente consideradas, como el diseño, el diseño gráfico, el diseño industrial, incluso el diseño de modas, el turismo cultural, el desarrollo de software. Y para impulsar el tema de la economía creativa, vamos a implementar un concurso, concurso no solamente aquí en el centro, sino en todos los espacios regionales de la universidad para motivar la creatividad de los estudiantes y puedan desarrollar proyectos que más adelante los puedan desarrollar a proyectos reales, a diseños, a diferentes instancias. Entonces, lo que queremos hacer es promover y fortalecer la creatividad de los estudiantes en todo el país. Finalmente, señor director, me gustaría consultar sobre el año académico Óscar Acosta. ¿Qué actividades se contemplan a lo largo de estos 10 meses, 11 meses de trabajo académico en ese marco de celebración del año Óscar Acosta? Sí, el año académico Óscar Acosta, pues, inicia con... tenemos una serie de actividades programadas, una de ellas es una publicación especial, una edición especial de la revista de la universidad dedicada exclusivamente a don Óscar Acosta, su figura, su vida y obra, en donde se van a publicar las ponencias presentadas en su homenaje que hicimos el año pasado en el Centro de Arte y Cultura y otras contribuciones de intelectuales y escritores que van a contribuir a ese número. De igual manera, están previstas una serie de conversatorios, conferencias especiales, no solamente en Tegucidad y Alpa, sino de igual manera en los centros universitarios. Una exhibición de retratos de escritores del siglo XX, que era una colección que perteneció a don Óscar Acosta. Son 50 retratos de los 50 escritores más importantes de Honduras. Esta exhibición estará lista como para el mes de junio, la estamos ahora preparando, estamos creando unas guías didácticas para acompañar la exhibición, para poner en valor no solamente al autor de los retratos, que fue Mario Castillo, uno de nuestros grandes pintores, sino poner en valor la obra de cada uno de los escritores que está ahí reflejado. Así que también con el gobierno de Ecuador, específicamente con la Casa de la Cultura Benjamín Carrión de Ecuador, vamos a lanzar una edición conmemorativa de El Arca, que es un libro de cuentos, de cuento corto que publicó don Óscar Acosta en 1957 en Lima, Perú, y que ahora la Casa de la Cultura Ecuatoriana está muy interesada en, digamos, contribuir al conocimiento en América Latina de don Óscar Acosta, lo cual nos llena a nosotros de orgullo contar con una publicación internacional en homenaje en el marco del año académico de Óscar Acosta. Señor director, le dejo los micrófonos de la televisión universitaria para que nos dé un mensaje final a la comunidad estudiantil, universitaria y al pueblo hondureño que nos ve a través de la UTB. Sí, yo pues hago propio del lema de ustedes, que es el canal de la cultura, es decir que el trabajo cultural es parte de la formación integral de los estudiantes, es parte también del quehacer de los profesores. Una de nuestras metas es lograr transversalizar e incluir los temas culturales en todo el quehacer académico, en la investigación, estamos planteando un observatorio cultural que va a ser el mecanismo en el cual se va a aglutinar todas las investigaciones culturales que haga la universidad y pues bueno, son instancias que estarán a disposición de alumnos y profesores, el observatorio cultural como instancia de investigación va a ser y va a estar a disposición tanto de profesores como de alumnos para hacer de la cultura pues parte sustantiva de su formación integral. Y con estas buenas noticias que nos ha dado el doctor Mario Hernán Mejía, director del Departamento de Cultura de nuestra máxima casa de estudios, regreso a los estudios de la televisión universitaria. Les habló Ramón Morales. Gracias.